Bueno, y todo parece indicar que las redadas para deportar inmigrantes que el presidente Trump viene anunciando en su cuenta de Twitter comenzarán tan pronto como pasado mañana domingo. Según nuestras fuentes, el primer operativo busca detener y deportar a unos 2.000 indocumentados en 10 ciudades diferentes, en su mayoría familias con una orden final de deportación. Aún no hemos logrado averiguar cuáles son esas 10 ciudades específicamente que serán las primeras afectadas. ¿Cómo fue para ti cuando te dan a ti la noticia y te dicen tú tienes cáncer? Pues a mí me lo dijo el doctor, o sea, el doctor además es muy amigo mío.